Hola, buenos días, good morning por la mañana. Ay, no, ¿saben el conflicto que me da editar los videos cuando estoy desarreglada? Por eso me pongo el filtro. El que quiera verme sin filtro que venga a mi casa y que traiga panaje. Es que es un meme que vi por ahí en TikTok. Yo sé que no soy muy graciosa, pero a veces se me salen las tonterías. Yo sé que no tengo mucha gracia para los chistes, pero de repente se me sale uno y pues no lo puedo evitar. En mi cabeza se escucha chistoso, aunque para sacarlo no soy muy chistosa. En fin, ustedes me entienden, yo creo que sí, espero que sí. Espero que ustedes me entiendan. Espero que me entiendan, parece que conmigo desayuné payaso. ¿Qué les cuento? Según yo no les iba a grabar hoy es sábado porque iba a estar con Alan y no sé qué más les dije. Y sí es cierto, iba a ir con Alan. Bueno, fuimos con Alan, pero ¿qué creen? Alan no se dejó sacar la muela. Se puso nervioso. Les decía, Alan no se dejó sacar la muela, empezó a manotear, se empezó a mover. Y obvio eso era peligroso porque lo podían lastimar. Entonces no le sacaron la muela, solamente le hicieron limpieza dental a los dos. A Alessandro y a Alan también. Entonces fue lo único. Listo, soy yo en diferentes posiciones porque me aburro de una sola al editar. O sea, como que si veo varias tomas de diferentes formas, como que me distraigo menos. Ay, no sé cómo explicarlo. Como que siento que es otro video y cuando siento que estoy hablando de una cosa en una sola toma, me aburro más. Bueno, esa soy yo. Yo no sé por qué me volví tan distraída. Creo que yo no era así. Me volví. Me volvieron. La maternidad me hizo así, no sé. En fin. ¿Qué les iba a contar? Pues bueno, ya les actualicé de lo que pasó con lo de la muela. No pasó. Obviamente va a pasar, pero no sé cuándo. Ya les avisaría en el momento en que pase. Y ahora sí la realidad. Les cuento que ayer mi esposo me regaló una bolsa de pistaches. Por cierto, ayer fue el día de la mujer. Feliz día a todas las mamás. No, a las mujeres. Feliz día a todas las mujeres de este canal. De verdad que espero se la hayan pasado bien. Y quiero recordarles que todas son especiales y que Dios las hizo con un propósito especial. Aquí comimos mis hijos y yo. Les cuento que mi helado favorito es el de pistache de Santa Clara. No sé si lo han probado y si no lo han probado, se los recomiendo demasiado. No les grabé porque se me olvidó, pero les muestro que compré dos postres. La verdad es que era para cambiar un dinero. Entonces se me antojó esto desde hace tiempo y dije, voy a comprármelo. Obviamente lo compartí con Alessandro. Alan no puede. Este es de mi esposo. Igual este. Comimos Alessandro y yo y mi esposa. Bueno, pues aquí les muestro una comida saca de apuro. Así le digo yo. Casi siempre tenemos pasta en nuestra alacena. En este caso yo cosí dos paquetitos de pasta de coditos. Le puse cuatro atunes, que también atún tengo mucho aquí porque mi esposo cena eso normalmente. Bueno, a veces no, a veces sí. Le gusta mucho. Y elote chino que era para las calabacitas a la mexicana, pero se me olvidó donde lo había guardado. Y más bien mis hijos lo guardaron en un lugar donde no lo encontraba. Y bueno, el caso es que se lo agregué. Ya lo encontré y se lo agregué. Como les digo, es elote chino porque está aquí aquí y aquí no. Aquí aquí y aquí no. Más seriedad, ¿verdad? Mi esposo va a traer la crema y la mayonesa porque les digo, en serio, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero esta quincena o esta semana o este mes, no sé cómo le digan ustedes, es donde más se nos ha acabado todo. O sea, la mayonesa, que si el shampoo, que el acondicionador, que el jabón. O sea, cuando se juntan todas las compras que tienes que hacer cada mes o cada dos meses. Hagan de cuenta que se juntaron todos. Entonces, pues toca comprar mayonesa. Al ratito se lo agrego, le pongo sal y pimienta y listo. La verdad a mí no se me antoja la pasta. Y voy a comer nopales y aparte calabacitas que sobraron ayer. Mucha gente. Que intenta cambiar cosas y lo logra uno, dos, tres días, una temporada y luego regresa al mismo lugar. Y este nivel, la palabra clave no es obtener, no es hacer. La palabra clave es creer. Cuando hablo de cambiar la identidad, se trata de cambiar nuestras creencias, de cambiar nuestras convicciones, de cambiar nuestros principios, nuestros valores, la visión de cómo ves el mundo, la imagen de ti mismo. Lo que tú piensas en tu mente de ti mismo, tu propia auto percepción que hoy demora. Eso está de modo totalmente distorsionado. Mira lo que dice la Biblia, lo que nos abre la palabra en Efesios capítulo 4, verso 22. Dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, ser honestos y santos. Ya conmigo, santos. De verdad, que corresponda a personas que han vuelto a crear, que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Amigos, el éxito de una transformación solamente ocurre cuando cambiamos nuestra identidad. Lo voy a recapitular para que lo tengamos bien en claro. Los resultados tienen que ver con lo que obtienes. Los procesos tienen que ver con lo que haces. La identidad tiene que ver con lo que crees. Y esas son las tres capas de conducta. Aquí es donde están los cambios. Lo que tú quieres obtener, está bien. Lo que tú quieres hacer, eso es muy bueno. Pero donde todo es irreversible, es cuando la identidad es cambiada. Y eso tiene que ver con lo que tú y yo creemos. Por eso, cuando se trata de desarrollar hábitos y un sistema de mejoras de 1%, que iniciamos hablando con eso y decimos, sí, estoy al 1%. El problema no es en qué nivel estás cambiando. Si uno es mejor o peor que otro. El problema es, ojo, la dirección que sigue al cambio. Hola, hola, buenos días. Hoy es lunes, principio de semana. Y estoy aquí de nuevo. No les había grabado mucho el día de ayer porque, bueno, fue domingo nada más. Les compartí un poco de que fuimos a la iglesia. Y luego a casa de mis suegros, que por cierto, ¿qué creen? Comí 7 empanadas. No lo puedo creer. De verdad, yo sé que estoy embarazada, pero tampoco debía usar tanto. Sin embargo, bueno, me comí 3 en la mañana y 4 en la tarde. O sea, no fueron así de seguido. Pero no se imaginan la impresión que me dio porque, bueno, yo no había comido bien durante 3 meses. Y ya estoy empezando a comer. Pero obviamente quiero cuidarme también. Sí comer mis antojos y disfrutar mi embarazo. Porque, bueno, los antojos son bonitos, son ricos, son deliciosos. Aunque no tengo tantos antojos. O sea, sí los que les he mostrado, pero realmente yo soy peor. O sea, sin estar embarazada, yo soy peor. Tengo más antojos que una embarazada, pues. Entonces, el caso es que, bueno, comí bastante ayer, la verdad. Para lo que últimamente he comido, sí. No se me antojaba, pero estaba rico. O sea, es como que disfruté la comida. Digamos que disfruté la comida. Entonces, bueno, ¿qué más les iba a contar? Bueno, acabo de llevar a los niños a la escuela y a laver ropa. Me quité el esmalte de uñas que traía. Que ya estaba todo bien feo. Ya se veía bien horrible. ¿Qué otra cosa? Bueno, es que ya les había contado que tenía el jellish. Pero no había ido a que me lo quitaran. Sin embargo, así, raspándolo con la uña, me lo quité. Y vi un hack en internet donde según metías las uñas al congelador o al refri. Y luego te pintabas y era más fácil. Pero la pintura de uñas como que se pela bien rápido. Por eso me gusta más el jellish. Pero luego, para quitártela, ya cuando te va creciendo la uña. Pues tengo que ir a otro lugar a que me lo quiten. Y bueno, es más tedioso. Pero bueno, me lo quité porque no me gusta que se vean raspadas. Y me lo quiero pintar otra vez. Pero no sé. Quería de rosita. Pero ahorita ya creo que voy a ponerle transparente nada más. Y listo. ¿Qué otra cosa? Pues la verdad es que he leído sus comentarios que me dicen que disfruta el embarazo respecto a los antojos. También quiero disfrutar en cuanto a los movimientos. No les conté. Les conté creo que por Instagram. Que creo que he sentido como dos o tres veces patadas o movimientos del bebé. Y me he espantado. Porque ni siquiera con mi primer hijo, que es la primera vez que sientes los movimientos. Me espanté tanto como ahorita que ya tengo dos hijos antes, ¿no? De verdad, o quizá como pasó tanto tiempo, ala, no me impacté porque hasta me espantó. O sea, yo grité. Y he gritado las tres veces que han sido en días diferentes. Y la verdad es que yo ya estoy emocionada y quiero disfrutarlo al 100%. Igual mi hermana me mandó algo de que según me tomara fotos cada semana y las pusiera en una libretita, las pegara. Y de verdad sí lo quiero hacer porque nunca lo hice. Y la verdad es que estar embarazada y tener un bebé es algo que disfruté un montón. Pero pues, no sé, como que lo veía lejano. Como que esa época ya pasó y listo. Pero ahorita que Dios me está dando la oportunidad de vivirlo nuevamente, quiero disfrutarlo totalmente. Les digo que he estado de aquí para allá en la mañana. Son las 10 de la mañana, creo. Déjenme ver. A ver. Ay, no veo. Así, no, casi las 11 de la mañana. Hoy voy a hacer salchichas en chipotladas. No es el gran alimento, pero los niños quieren. Y bueno, les voy a dar el gusto. Igual tengo ahí comida del sábado para completar. Entonces, bueno, aquí no se desperdicia nada. Y discúlpeme, por favor, si hablo muy rápido de repente. Discúlpeme, trataré de no hacerlo. Pero de repente como que me da cosa que se me olvide algo. Y tiendo a hablar rápido y luego me doy cuenta y luego no me doy cuenta. Pero, en fin. Discúlpeme, trataré de ser más tranquila al hablar. Pero a veces me pasa. Parece que me están carreriando. Pero bueno, ya, nos vemos al ratito. Comiendo un higo delicioso. Segunda oportunidad del huevo, pero con alga para sushi. A ver si me pasa. Disculpen que no les he dado la cara, pero sí he estado ocupada. Hoy no fue Alessandra a la escuela porque no tuvo clases. Ya que la maestra iba a subir calificaciones a la plataforma. Y bueno, por eso no iba a tener a lancí. Aquí está la comida del día de hoy. Le estoy avanzando. Es ensalada de surimi. Ahí está el surimi. Apio, que me gusta a mí el apio. Cebolla es un poquito. Y abajo está el pepino. Bueno, le voy a poner un poquito de crema y mayonesa. Pimiento morrón. Y también me falta ponerle, bueno, a veces le pongo espinacas. O a veces lo que es lechuga. Pero ahorita no tengo. Así que voy a ponerle acelga. Y está muy rico, la verdad. A mí me gusta. Bueno, me gustaba antes del embarazo. Y hace tiempo no podía comer nada. O sea, todo me daba asco la mayoría de las cosas. Pero ahorita ya estoy empezando a comer. O ya estoy empezando, no a que se me antoje, pero a querer comer. O sea, como tener la gana de comer. Y bueno, es algo fresco, con verdura. Les digo que a mí se me está antojando mucho comer verduras. Aquí un dibujo de mi hijo que definitivamente no es de ahora. Pero miren. Ahí está papá, mamá. No, papá. Luego Alessandro. Luego yo. Y luego Alan. Y ahí estoy yo porque tengo una panza. Y un bebé bajando del cielo. Al buen entendedor, pocas palabras. La ensalada de Surimi se acabó. Ni siquiera les pude tomar video. Pero a ver si encuentro una foto que le mandé a mi esposo y se las muestro. Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí con filtro. Es necesario. Justo y necesario. Bueno, ya. Me acabo de bañar. No les daba la cara porque estaba chimoltrufia totalmente. Yo sé que la confianza es grande, pero tampoco. O sea, no abusemos. Las voy a espantar. Voy a despedir este video. No quería hacerlo sin darles la cara. Entonces, bueno. Espero que les haya gustado mucho este vlog. No olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. No olviden darle like. Dios les bendiga. Bye.